El ritmo de la mañana de Ritmo 96 727, Peter nos dio aquí una lista, una lista de prohibiciones que van a entrar en los próximos días y que ya están muchas de ellas vigentes en Afganistán como no mostrar el tobillo, no usar tacón, no usar maquillaje, no montarse en taxi sin un familiar hombre como su hermano, su padre, etc. ¿Qué más, Peter, tú leíste? Las mujeres no pueden trabajar, excepto que sean enfermeras y miembros enfermeras y médicos, o trabajo del hogar no lavar donde la gente los vea, en ríos, plazas públicas, ¿qué más? No maquillarse, está prohibido también reírse en voz alta ustedes se burlan de uno cuando se reírse en voz alta Exactamente Esto se paga con azote, si enseñan los tobillos No fornicar fuera del matrimonio Lapidación pública Lapidación pública Llorarse fuera del matrimonio Está prohibido también usar los zapatos con tacones Tacones, sí Está prohibido asomarse a los balcones de las ventanas A mirar, a brechar, a ver chismes Porque no sean, este, brechadoras Está prohibido el deporte Sí, 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 que eso de que le jugaba a los setos de que azote el femenino ¿Pero y quién le dijo que ustedes tienen derecho a jugar deporte? Está prohibido salir en TV y en radio Fin de las mujeres en televisión, se acabó el chapeo Bueno De que exhibicen televisión para que un templo te mantenga Esa me gusta Fin de la historia Hay que acomodar Entonces, vamos a la línea, Peter Hay que acomodarla aquí Sí, 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 sí Vamos a la línea Y queremos escuchar de todas las prohibiciones ¿Cuáles de ellas tú adoptarías para República Dominicana? ¿Con cuáles tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con todas, ¿eh? Con todas Hasta con los pantalones acampanados Con todo, Peter Vázquez Todo Buenos días Dale, buenos días Dale, bueno A ver, esto tengo dos Dale La del balcón Se acabó La del brecheo se acabó Se acabó, está brechando, chismeando Vaya de la del balcón Vamos a elegirla para imponerse a República Dominicana También, buenos días Aló, buenas Aló, buenas Dale, buenos días Sí, tengo dos La del balcón y la de salir sola Que salgan acompañadas de un hermano El marido, el papá No está No está De que mujeres solas, bebé De que ponde correa De que los No, no, no De no sé qué vaina Con el gato Peter Que está prohibido reunirse con propósitos recreativos Los miércoles parados con el gato Peter Que por cierto está mañana en la peluquería, ¿eh? De que los Los miércoles parados No, eso se acabó De que va Yo veo un miércoles parados ¿Cómo un miércoles parados? ¿Quién se cruteca usted, caballera? Sí, sí Buenos días Dale Bueno, se cayó esta Buenas Buenos días, equipo Dale, buenos días, papá Mira, yo Me gusta la de La de radio y televisión La prohibición de no salir en radio y televisión Ajá Sí A ver si salimos de Cosita Fel Y Y Y Y Y Y Y Yo Yo Bueno, está prohibido también el acceso a años públicos Años públicos Años públicos Buenos días Dale El maquillaje Para ver a de verdad Coño, sí, 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 sí Cuando se quiten el trapo ese de la cara Porque también la vulca tienen que usar La pinta Tienen que usar la vulca La vulca Pero cuando se quiten el trapo Tú la ves como son Esa foto que ustedes mandan a los periódicos Y a las revistas y las cosas Prohibido también Coge algo de esto, Luis Senadores y diputados Buenos días Sí, buenos días Buenos días Oye Lo maldito filtro Que lo saquen del aire Bueno Se acabó eso de Tinta De Instagram Baila Lavar la ropa esa Que ustedes lavan En los callejones De los barrios También está prohibido Como el trabajo de la casa Es el único trabajo que pueden hacer Si acabó Comprar lavadora Y contratar domésticas También Porque no pueden trabajar en otro sitio Que no sea su casa Usted tiene que hacer Lo que le toca No hagan deportes tampoco Buenos días Dale buenos días Buenos días El brecheo Ese tema de la ventana Que Viste el dijo ahorita La ventana de la habitación Tiene que estar pintada O sea, es negro Oscura Coño En el edificio La mujer deja la ventana abierta Sí Como que Soy tuyo Ven, míralo aquí Para desconcentrar al hombre Eso es la vaina Son dos cosas Brechan Y desconcentran al hombre Claro Lo hacen pecar Lo hacen pecar Bueno, solamente pueden trabajar en la casa Cocinar Fregalar Para lo que fueron diseñadas Señores 7.32 minutos Cuídate Eh, te acuerdo Yes, yes, yes Cuídate papá La mujer es siempre que anda en un carrito chiquito Supo que son tan indecentros carritos chiquitos Son igual que los Sonata Y los motores Eso Prohibiciones que el Talibán impondrá en Afganistán Y está imponiendo desde ya Que tú estarías de acuerdo con que también aquí Tengamos nuestra versión Prohibido a las mujeres Montarse en las onzas Buenos días Buenos días Buenos días Una de las prohibiciones es tener médicos varones La mayoría son La mayoría de los médicos buenos para las mujeres Yo entiendo que son varones ¿Tú vas a un ginecólogo? Sí ¿Qué tal es él con los dedos? Hasta buenos días Es bastante bueno, Peter ¡Ja, ja, ja! ¡Le gustó! Buenos días ¡Un saluda! Dale, buenos días ¿Cómo Alberto? ¡Todo! ¡Todo! Que tú ve estas cosas Y no es tan descabellada, ¿eh? Yo lo veo aplicable Eso en República Dominicana Muchas de estas, sí De hecho, si se aplica todo eso Ese es el remedio para que se acaben los feminicidios Sí Claro Porque lo que hay entre hombres y mujeres Es una disputa de poder Desaparecido el conflicto Desaparece el problema La consecuencia Eliminar 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 de toda la plaza pública Y de toda la vaina La palabra mujer Mujeres y hombres No ¡Hombre! ¡Hombre! Eso es de lenguaje inclusivo Saludos a todas y todas Buenos días Amigos y amigas Dominicanos y dominicanas Que ven este Escuchan este programa de radio Gracias por sintonizarnos República Dominicana Es un país de hombres y mujeres Trabajadores y trabajadoras Nosotros como dominicanos y dominicanas Nos sentimos orgullosos y orgullosas De que todos ustedes Todos y todas Representen al país de forma digna Siendo las caras dominicanas y dominicanos En todos los eventos que ustedes van a representar el país Se acabó eso Esa vaina de que de la parada del metro Mamá tingó no va a existir No, de que mamá tingó Eso no existe Averiguamos si mamá tingó tenía un hermano Un primo que fuera Digno y le ponemos papá tingó Eso Por ejemplo Universidad autónoma ¿Cómo que autónoma? No, nunca en la vida Autónomo Universidad autónomo de Santo Domingo Tiene que ser autónomo Está prohibido también Ustedes que les gusta ir Esos muchachos que visten a las mujeres Ajá Los modistos Los modistos Prohibidos también Los pájaros estilistas Los pájaros estilistas Eso, sastre, esa cosa Prohibido Buenos días Oye Dale Autobuses separados Se acabaron la gorda Así no se den embarazada Para que le den lo haciendo Exactamente Tranquilo en la onza, coño Cero fila de banco Dicen, no, yo estoy embarazada, hermano Usted es lo que tiene que ir a un bariátrico Para que lo pere Que lo suyo no es Dios Tetra Y cuídese Y cuídese Buenos días Buenos días Dale Prohibiríamos el uso de celular Para todas las mujeres Ya con eso conseguimos Hasta la paz mundial La paz mundial Sí, verdad La paz mundial, es verdad Como los chinos Usted no ha notado Que los feminicidios Fueron aumentando En la medida que el celular Fue apareciendo en la vida de la gente Sí Sí, sí Ah, míralo ahí Y ahora más Buenos días Buen día muchachos Dale papá Y acabó el día de mujeres Para el malecón Y díganos el culito para allá Fuera con eso Estoy de acuerdo Sí, sí, sí Esos colores vistosos Fuera también Dique Dique centro moda Almacenes Dique sección de mujeres Fuera también No, colores negro Y gris Caki De esos que usábamos Antes Sí, ya, ya Y ahí se resuelve uno El problema Porque la parte importante Que nadie Nadie A todo el mundo odiado Es que quitado El requisito De permitir a la mujer Vestirse como ella quiera Desaparece El tener que esperarla Para salir Exacto Porque si va a salir contigo Que era su esposo Que la tiene que llevar encadenada Obviamente Como si fuera un perrito Tú no viste una foto Y los vídeos de Afganistán De la época de los talibanes Del dos mil y pico No Búscalo Están en internet En YouTube aparecen Encadenada Encadenada Ven, ven, ven Madre, hija Y suegra La tres amarrada Y el marido atrás agarrándola Eso hay que prohibirlo La suegra hay que prohibirlo Ha aparecido Ha aparecido Eh Desaparecida Esta Eh Posibilidad de seleccionar Porque qué es lo que tiene que hacer Una mujer en Afganistán Cocinar Fregar Tirarse una boca arriba ya No tiene que Para qué usted tiene que estar Buscando ropa Si todas las burcas Son iguales Negra Negra Amarrarse su baña Aquí en la cara Y fuera Y vámonos Y ya Y arranque ahí Y eso de que Cómo que perder tiempo Y una Hay muchas mujeres aquí Que usan eso Por lo menos No la ponen en la cara Pero si usaba Todas las grandes Sí, sí, sí Presentadora de televisión Vamos a la pausa Gracias a ustedes Ciertamente uno Tal vez por la distancia Eh Que estamos de Afganistán Uno ve Tal vez con un poco de indiferencia La tragedia que se vive en ese país Y hasta con todo lo de chiste Uno puede tocar este tema Pero Siendo honestos Pensar Que en el siglo XX Podamos Podamos ver Que estas cosas En siglo XXI Podamos ver que estas cosas Pasen Todavía Dicen mucho Esto dice muchísimo De la especie humana Ya venimos El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano